Como parte del protocolo de cada primero de septiembre a la entrega del informe de gobierno, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján, acudió al Palacio Legislativo de San Lázaro para hacer la entrega del sexto y último informe de gobierno del Ejecutivo Federal. Presidenta, ahora sí le hago entrega de este sexto y último informe de gobierno del mejor presidente que ha tenido este país, Andrés Manuel López Obrador. ¡Que viva México! ¡Que viva la dignidad! ¡Que viva la democracia!